Música Con nuestros hijos pueden ver Y nos callamos sin saber Entendremos la vuelta Aquí Tengo el pensamiento que aquí Nada voy a arrastrar Desde aquí No voy a vivir Y yo voy a morar Aquí Tengo el pensamiento que aquí Nada voy a arrastrar Desde aquí Tengo el pensamiento que aquí Tengo el pensamiento que aquí No voy a morar Tengo el pensamiento que aquí Vámonos Vámonos Que trato de olvidar Ay Ay Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Tengo el pensamiento de la hjälp Tengo el pensamiento que aquí Tengo el pensamiento que aquí Envisionn A ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!